Hola, soy Pedro Santos, tengo 10 años de experiencia como desarrollador de software en la lista de datos y en los últimos tres he trabajado en proyectos con tecnologías Big Data. En este vídeo os voy a hablar del lenguaje de búsquedas de Elasticsearch conocido como Query DSL. Elasticsearch distingue entre dos tipos de búsquedas, las búsquedas que devuelven una puntuación que se llaman Query y las búsquedas en puntuación que son los filtros. Las queries están pensadas para búsquedas sobre campos de tipo frase y este tipo de consultas lo que hacen es medir cuánto se parece una frase buscada a la almacenada. Sin embargo los filtros son para búsquedas binarias en los que o se encuentra el valor o no se encuentra y tienen la ventaja de que son más rápidas y de que se cachean en memoria. Utilizamos este tipo de búsquedas para campos que no son textos. El API está unificada ya que Filter se usa dentro de Query, así podemos tener una Query por sí sola o una Query que además contenga un filtro. Elasticsearch almacena las frases divididas en tokens y en minúscula, así por ejemplo si metemos un campo que vale pedro santos gonzález internamente se almacenarían tres toques pedro santos y gonzález. Al hacer la consulta sobre una frase pedro garcía el token pedro coincidiría por lo que se asignaría una puntuación aunque el texto no coincide exactamente. Respecto a la sintuaxis para hacer las queries utilizando Qwana utilizamos el verbo get tenemos que pasarle el índice, el tipo y el método search y dentro metemos un json con un campo query que tiene el tipo de cláusula y dentro el campo consultado y el valor. Ahora vamos a ver lo que son los tipos de cláusula, los tipos de búsqueda posibles en la siguiente en la siguiente transparencia. Respecto a la sintaxis de filters, suponiendo que vamos a tener una query con un filter únicamente, podemos hacer que la query dentro tenga un bool con el filter y dentro del filter tendríamos la misma sintaxis que para la query, el tipo de cláusula, el campo consultado y el valor. Las cláusulas comunes en las queries son buscar que un campo sea igual a un valor, lo que se hace con term, que un texto contiene una palabra concreta que sería match, que además de contener una lista de palabras se respeta el orden dado con un match phrase y si queremos hacer una búsqueda por rangos de campos numéricos utilizamos para mayor o igual gt, gt para mayor estrictamente, gt para mayor o igual, lt para menor estrictamente y lt para menor o igual. También podemos componer varias búsquedas sencillas, tenemos para ello dos operadores, el operador sud que es equivalente a un or en otros lenguajes y el operador must que lo que hace es unir dos condiciones, esto quiere decir que se tiene que cumplir las dos al mismo tiempo, mientras que en sud basta con que se cumpla una de las dos para que devuelva resultados. También se pueden hacer agregaciones como calcular una media, para ello se utiliza ax y dentro tendríamos avg. Vamos a verlo con ejemplos, como punto de partida vamos a tomar tres documentos de empleados en los que hay tres campos, el nombre, la edad y la ciudad. Voy a ir a Kibana e insertar estos documentos en elasticsearch, primero borro todo lo que tenía antes, vamos a hacer una búsqueda para ver que está vacío, ahora inserto los tres documentos. Compruebo ahora en la búsqueda que lo único que tengo en el cluster son estos tres documentos y ahora vamos a empezar con los ejemplos de búsqueda. Si queremos hacer consultas de la edad podríamos buscar por ejemplo los empleados que tienen exactamente la edad 25 con un term o los que tienen una edad mayor o igual que 30 con una búsqueda de rangos. En ambos casos lo metemos dentro de un bullfilter para que la búsqueda sea más rápida y lo caché. Voy a introducir estas dos consultas en Kibana, bueno vemos que la primera consulta devuelve un resultado, empleado Pedro Pérez tiene una edad 25 y es bueno ahí había puesto un espacio en blanco en el rango, si hacemos la búsqueda por el rango vemos que hay dos empleados que cumplen esta condición tanto Pedro García como Juan Pérez tienen una edad mayor de 30 años. Vamos a continuar con otros ejemplos, ahora vamos a hacer una composición de consultas, si queremos buscar que se cumpla una condición o bien otra utilizamos el SUD y aquí vemos una consulta de empleados cuya ciudad sea Burgos o bien que tengan una edad mayor de 40 años. Vamos a introducir esta consulta en Kibana. Aquí dice que hay dos resultados, vemos que un empleado Pedro Pérez es Burgos con 25 años y otro Juan Pérez con 41 años Madrid. También podríamos hacer una composición pero siendo necesario que se cumplan las dos condiciones al mismo tiempo, en este caso podemos buscar que la ciudad sea Madrid y además que tengan más de 40 años, voy a introducir esta consulta en Elasticsearch, vamos a Kibana y copio la consulta. Vemos que en este caso hay un único empleado que cumple las dos condiciones al mismo tiempo. Vamos a cambiar ahora de tipo de consultas, ahora consultas sobre campos de tipo texto, en este caso voy a utilizar el nombre, si queremos ver si el campo nombre contiene las palabras Pérez y Pedro, hacemos un match, vemos que este match no significa exactamente que coincida sino que contenga esos dos tokens. Si queremos además chequear que la posición es la misma, utilizamos un match phrase, vamos a copiar estas dos consultas. Bueno aquí vemos que ya devuelve una puntuación para las consultas. Aquí si meto match phrase vemos que Kibana me sugiere la búsqueda, en este caso no hay ninguno porque no están en esta posición pero si cambio los tokens, ahora ya lo encuentra. Bueno también podría utilizar bull más, podría hacer una composición también termino a término, si también sería otra forma de buscar los tokens. Y finalmente vamos a ver la media de edad de los empleados con un match. Vamos a copiar esta otra consulta. Que me permite calcular la media de edad de los empleados. Vemos que primero devuelve todos los kits y al final me devuelve la agregación de la media. Bueno con esto terminaríamos este vídeo de consultas. Si queréis saber más de Elasticsearch podéis consultar el siguiente enlace. ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.